¿Qué tal? Les saluda su amigo Alex Villarreal Borrego, vocalista de Banda La Ejecutiva Y en esta ocasión quiero compartirles 5 cosas que no sabían de mí Ahí les va Número 1 Soy aficionado al terror Me gusta todo lo que tenga que ver de terror Monstruos, vampiros, hombres, lobos, de todo, todo lo paranormal Algo que no he hecho y que me encantaría hacer Bueno, lo hice una vez Pero me gustaría ir a hacer alguna exploración urbana Alguna parte, alguna casa embrujada, algún hospital Así que si eres de esos Hazme un mensaje ya en mi Facebook, a mis redes sociales para acompañarte Nos aventamos una buena exploración urbana a ver qué encontramos Número 2 Aunque cante banda y aunque esté en una banda Mi música favorita, la que ahora sí que me gusta mucho cantar Son los boleros Los boleros, pero así algo con trío, algo bohemio Algo bien, no sé, bien llegador Pero algo más íntimo, ¿no? Esa es mi música favorita No descarto algún día para gusto personal Grabar por así algo de boleros, algo de tríos Que quede muy bonito Número 3 Comencé a cantar a los 3 años En algún momento por allá en el kinder Alguien preguntó, un maestro preguntó que si quién quería cantar Yo ni sabía qué era cantar Bueno, sí sabía Pero preguntó que si quién quería cantar en un festival del Día de las Madres Y levanté la mano y hasta colista me pusieron A partir de ahí, pues me gustó muchísimo Dije, esto es para mí Y hasta el día de hoy seguimos cantando Número 4 Soy súper aficionado a los videojuegos Me gustan mucho los... Mi saga favorita es Resident Evil De ahí The Last of Us Que este último me fascinó Mucha gente le tiró mucho hate Pero me gustó muchísimo El 2 Está perrísimo La jugabilidad y todo ese rollo También soy fan de los FIFA No hay un año que no lo tenga Así que si eres por ahí partidario De los videojuegos Es una ratita o qué Pero tiene que ser Playstation, ¿eh? Si no, no Número 5 Si me dieran a escoger entre montaña, playa, bosque La típica pregunta es que hacen Yo opto por la montaña La verdad yo sería feliz Yo siempre he pensado que cuando esté viejito Me gustaría ir por allá en una montaña Yo sería feliz en una montaña Sin celular, sin internet En una choza Con todo lo necesario Para poder sobrevivir Aprender a cazar Sería lo más perro del mundo para mí A ver si se concede Ánimo Y estas fueron las 5 cosas que no sabían de mí